Hola, decidí hacer este video porque varias personas me han preguntado cuál es la edición de La Ileada y la Odisea que recomiendo y bueno, pues espero poder resolver algunas dudas. La edición de estos libros que más se consigue, por lo menos en México, es la de la editorial Porrua, en la colección Sepan Cuantos. Son libros además muy económicos. Su traducción es la de Segalay Estalella, que podríamos decir que es la traducción canónica en lengua castellana. Es una buena edición, la recomendaría, pero no es de la que quiero hablar, sino de la que trae para nosotros Penguin Clásicos, que editó La Ileada. Lo acerco para que lo vean mejor. Y también tiene La Odisea. Como sabemos, La Ileada nos cuenta la guerra de Troya y sobre todo el papel que tiene en ella Aquiles, el héroe mítico Aquiles. Y La Odisea es el retorno a casa de uno de los que participaron en esa guerra, que es Odiseo, y de cómo va encontrando obstáculos en su camino, hasta que finalmente logra reencontrarse con sus seres queridos y regresar a su patria, Ítaca. La edición de Penguin Clásicos tiene varias ventajas, que pueden hacerla como más amigable para los lectores que apenas se van adentrando en el mundo de los clásicos o los lectores no muy experimentados. Una de las razones es la traducción, que en este caso es de Fernando Gutiérrez, es una traducción en exámetro, en verso, y por lo tanto, a diferencia de la traducción en prosa de Segala y Estalella, pues nos permite disfrutar de la musicalidad o el ritmo a la hora de estar leyendo, y desde mi punto de vista eso hace más ágil la lectura. También, en cuanto al vocabulario, es más amable. La traducción de Segala y Estalella se realizó a principios del siglo XX, es decir, está marcada en el movimiento, en la época del modernismo, y por lo tanto tiene palabras propias del modernismo. Cuando Segala y Estalella nos habla del varón de multiforme ingenio, Fernando Gutiérrez simplemente nos dice el hombre astuto, para describir a Odiseo, a Ulises. Es decir, la traducción de Fernando Gutiérrez, creo yo que es como más cercana a los lectores contemporáneos. En cuanto a los epítetos que utilizan para los dioses, por ejemplo, cuando se habla de la diosa Atenea, Segala y Estalella nos dice Atenea, la de los ojos de lechuza. Y Fernando Gutiérrez simplemente dice la de pupilas claras. Es decir, la metáfora es un poco más clara en la versión de Gutiérrez, y creo que eso puede hacerla como un poco más accesible para los lectores de esta época. La traducción de la edición de Penguin también tiene su favor en un aparato crítico que nos ayuda muchísimo para ubicarnos en el contexto de Homero. Bueno, cabe mencionar que hay algunos estudiosos del tema que dicen que Homero no existió, que estas obras son de un autor colectivo y que se fueron modificando a lo largo de varios siglos hasta que en algún momento quedaron fijadas de manera escrita en el orden en que las conocemos. Pero bueno, digamos que son las obras de Homero. Las notas al peda y página también ayudan muchísimo. Nos aclaran cosas cuando aparecen ciertas costumbres de los griegos que nos podrían parecer como muy raras. Por ejemplo, este asunto de que rebajaban el vino con agua o cosas relacionadas con la navegación, con la guerra, con la vivienda, con la sociedad, con las jerarquías. Pues todas esas cosas nos quedan un poco más claras con las notas al pie o las genealogías, los nombres, porque en estos libros hay muchísimos nombres, hay muchísimos personajes y es muy fácil perderse. Cuando se nos dice de los crónidas, pues la nota al pie de página nos explica que son los hijos o los descendientes de Cronos, del Titán Cronos. O sea, son los dioses olímpicos. Cuando nos habla de los atridas, bueno, son los hijos o los descendientes de Atreo. Entonces eso ayuda muchísimo a la lectura. Y el otro punto a favor de estas ediciones es que son muy económicas también. La Odisea se consigue en no más de 99 pesos mexicanos. La edición, la Iliada, a lo mejor es un poco más costosa. En mi caso la conseguí barata por una oferta en una tienda online. Pero bueno, aunque cueste un poco más, vale mucho la pena. Cuando hablamos de clásicos es muy difícil encontrar buenas ediciones y buenas traducciones a precios bajos. Serían unas muy especializadas, gredos o cátedra, pero son costosas. Y al menos en México, para las personas que compramos libros, sí puede ser considerado un gasto importante más de 400 pesos o más de 300 pesos incluso. en un libro. Las ediciones de Penguin son buenas y son baratas. No recomiendo para nada traducciones o ediciones, mejor dicho, de editoriales como Emu o Tomo. Creo que hacen un trabajo muy cuestionable. A veces no entregan las obras íntegras, sino que están como cercenadas o como les faltan partes. Mejor buscar una edición barata que sea un buen trabajo editorial y que nos ofrezca las obras íntegras. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya llamado la atención. Estos son libros muy entretenidos. A lo mejor La Iliada es un poco más difícil porque están las escenas de guerra y el famoso catálogo de las naves que por ahí puede aburrir a algunos. Pero La Odisea es sumamente divertida. Tiene aventuras, tiene escenas muy ingeniosas y muy entretenidas. Y bueno, pues ojalá se animen a leer estos libros que marcaron y creo que seguirán marcando la literatura y la tradición de Occidente.